El día de hoy hablaremos de la neuroplasticidad a cargo de mi compañera Yamilet Andrade Jiménez y su servidora Itzel de la Rosa Hernández, alumnas del Centro de Estudios Superiores de TPEH en torno a la Semana Internacional del Cerebro. La neuroplasticidad se define como el proceso que representa la capacidad de nuestro sistema nervioso para poder modificarse. Este ayuda a generar, reorganizar y eliminar conexiones neuronales en respuesta a nueva información, a estimulación sensorial, al desarrollo, disfunción o un daño. Dentro de la neuroplasticidad encontraremos que existen diversos tipos. Encontrando a la plasticidad neuronal natural que se refiere a la elaboración de nuevos circuitos inducidos por el aprendizaje y el mantenimiento de las redes neuronales en todas las etapas de la vida. Posteriormente, la plasticidad postlesional que se refiere a que después de una lesión periférica o central el sistema nervioso tiende a hacer un proceso de remodelación o cambios que subyacen a la recuperación clínica parcial o completa. La plasticidad fisiológica es la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su función a lo largo de su vida en reacción a la diversidad del entorno. Y por último, la plasticidad patológica relacionada con procesos que involucran enfermedades y que estos hacen que las conexiones neuronales cambien por completo. Otra clasificación es la plasticidad según el tipo de manifestación, donde encontraremos la de tipo evolutiva, que se refiere al desarrollo, con tres fases de organización neuronal, la proliferación, migración y diferenciación neuronal. La plasticidad reactiva es una respuesta limitada a un periodo simultáneo a una exposición a un estímulo. La plasticidad adaptativa fundamentalmente sirve para el aprendizaje y la memoria ante la exposición repetida a largo plazo de un estímulo. Y la plasticidad reparadora es la capacidad para recuperar la función del tejido dañado. Para que la neuroplasticidad pueda llevarse a cabo, existen múltiples procesos implicados. Dentro de los más importantes encontraremos a la sinaptogénesis, que es el principal mecanismo neuroplástico, que comienza desde el desarrollo fetal. En este se hace una formación de nueva sinapsis y es controlado por la expresión de genes que es influenciada por el medio ambiente y los estímulos que éste va a producir. Ahora les hablaré sobre la plasticidad funcional, en la cual va a constar de cuatro pasos principales, por así llamarlos, denominarlos. El primero va a ser la resonación internodal, en la cual las estructuras que antes dedicaban solamente a procesar un tipo concreto de entrada sensorial van a aceptar otra entrada de un nuevo método sensorial. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las personas que son ciegas, que van a tener un procesamiento táctil más eficaz que algunas otras personas. Posterior, tenemos la expansión del mapa somático, en el cual habrá una ampliación a una región funcional del cerebro en función de su rendimiento. Esto va a demostrar la flexibilidad de las regiones dedicadas a un proceso cognitivo. Después tenemos el desenmascaramiento compensatorio. Este va a ser muy novedoso de un proceso cognitivo intacto para realizar una tarea que dependía de un proceso deteriorado. Por ejemplo, las personas que son miopes, pues sabemos que como que tienen la necesidad de enfocar un poquito más y eso es pues porque una función que tienen las personas pues no pueden hacerlo naturalmente. Después hablamos sobre el reclutamiento de las áreas homólogas, que esto pues va a ser una asunción de un proceso cognitivo particular a una región homóloga en el hemisferio opuesto. Esto va a ser proporcional del área dañada a una cantidad proporcional a la adaptación.